Música Como todos los años, la firma Porpla participa de la muestra organizada por la cooperativa de La Tordilla. En esta oportunidad, Mauro Martín se refirió a los repuestos y atención post-venta de equipos Playondir. Somos de Porteña, la firma se llama Porpla y estamos en La Tordilla, en una expo acompañando a la gente de La Tordilla. Justamente, ¿qué relación tienen ustedes con la cooperativa de La Tordilla? ¿Son usuarios de equipos Play? Sí, son usuarios de equipos Play y estamos en tema repuesto, con tema pulverizadora. Hablanos de esa sección que tiene Porpla y de la cual vos estás representando. Tenemos stock permanente, estamos llevando a domicilio los repuestos, estamos por la zona de La Tordilla y alrededores. Estamos desde Porteña hacia la provincia de Santa Fe, Cere, Villa Minetti, Tostado, estamos en La Tordilla, Cululú, Manucho, Sarmiento. Convengamos, Mauro, que no solamente ustedes disponen de repuestos, sino que tienen equipos, camionetas para salir a entregar lo necesario cuando justamente hace falta en cada campo, ¿no? Sí, tenemos servicio técnico y 20 repuestos y servicio técnico sale a campo también y repuesto también, llevamos a campo. Quiero agradecer a la gente de La Tordilla, a los directivos, a los operarios por confiar en Porpla. ¡Gracias!